¡Listos a las fiestas! Si no estás listo, prepárate Todos juntos, las compas al cielo se brindan Por los buenos momentos y los buenos amigos Por los clubs, las discos Y las fiestas de todo el mundo A todos, donde quiera que estén ¡Tomamos! ¡Es aquí la fiesta! Kai, Piriña, Cuba, Libre, Long Island, Martini, Champagne, Mojito Tequila, boom boom, tequila, boom boom Tequila, boom boom, tequila, boom boom Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo, para centro y para dentro Sex, sex, sex on the beach Quiero más Sex, sex, sex on the beach Dame más Sex, sex, sex on the beach Ok, ¿Quién quiere otro cóctel? No te pares Recuerda, si tomas más fiesta Atención, uno, dos, uno, dos, tres Tómalo Kai, Piroga, Piña, Comanda, Margarita, Daquiri, Chistoni, Chumpito Tequila, boom boom, tequila, boom boom Tequila, boom boom, tequila, boom boom Para arriba, para abajo, para centro y para dentro Sex, 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 sex on the beach Para arriba, sex, sex on the beach Para abajo Sex, sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Coma vos, ahora Coma vos, ahora Coma vos, ahora Coma vos, ahora